Música Bueno, estamos con Nuria Gallardo, una de las actrices de recortes y muy contenta de venir al Teatro Llubre para hacer esta obra. Muy feliz, muy feliz, muy feliz porque tenía muchas ganas de venir aquí y haberme encontrado con esta casita. Además, ahora mismo con todas las fotos ya analizarán, que para mí es una de las grandes y además he tenido el orgullo y el honor de trabajar con ella en el Cantarón Roto, con lo cual para mí es maravilloso. Pues esto es como un poco cumplir un sueño. Y cumplir el sueño con una obra que es actual, es decir, que se adapta a la problemática que se está divulgando de los recortes, o sea, que es un tema que incluso la gente se puede sentir atraída por el mero título de recortes. Claro, o sea, en este caso, tanto la obra de Alberto San Juan como la mía están más centrados en los recortes en sanidad, pero habla de eso, habla de lo que nos quitan. Habla de lo que nos están quitando, queriendo, sin querer. Exactamente. Y como atriz muy molesta por la política que se está llevando a cabo con el sector vuestro. Sí, yo creo que sí. Además es que es un error muy grande porque un país sin cultura no es un país que pueda crecer y que pueda desarrollarse. Tampoco lo es sin educación y tampoco lo es sin que la gente tenga sus recursos sociales y sanitarios normales. Es decir, un estado mínimo de bienestar, el derecho a una vivienda, el derecho a que te atienda un médico. Estoy muy molesta con todo. Estoy muy molesta con todo porque no me parece justo. Y en el caso de nuestra profesión, pues quiero decir, si querían terminar de ahorgar... Menos mal que yo soy de una generación porque llevo muchos años trabajando en esto en el que desde mis abuelos se decía que el teatro es un enfermo moribundo que estaba a punto de morir y afortunadamente nunca muere. Eso es lo que a mí me da esperanza para seguir hacia adelante. ¿La obra es divertida, es amena? La obra es amena, la obra es muy amena porque cuenta dos personajes que no solo no se resignan sino que tienen un plan. Cada uno a su manera tienen un plan sobre lo que quieren hacer respecto a lo que les está pasando. Entonces, cada una de las dos piezas sigue el itinerario de estos dos personajes que van buscando la manera de sobreponerse y de no caer. Y están muy lejos de caer a pesar de que lo que les pasa es terrible. ¿Tú cómo llevas la dualidad de cine y teatro? Porque tienes una extensa trayectoria cinematográfica. Ahora estás dirigiendo teatro, pero bueno, vas a volver a hacer cine. Entonces, ¿te sientes aburto en ambos medios? La verdad que yo me siento un privilegiado total porque los dos medios no solo se complementan sino que se enriquecen mutuamente y me parece un privilegio tremendo poder dedicarme a las dos cosas porque las dos tienen algo en común que es el trabajo del texto y el actor. Y para mí es la prioridad en ambos casos. Siento que son dos regalos que tengo ahí. Y dentro de la crisis que atenaza al sector, es más acuciante quizá en el cine porque cada vez hay menos películas según leo en la prensa. Sin embargo, el teatro dentro de la crisis siguen haciendo obras, siguen funcionando compañías. Bueno, han desaparecido como has dicho en la rueda de prensa pero los teatros siguen con su programación. ¿Es quizá más grave lo del cine? Es más acuciante seguramente lo del cine porque cuesta más dinero y más medios hacer una película que hacer una obra de teatro. Una obra de teatro al final se hace con pocos medios, por eso con poco despliegue. La parte industrial del cine de alguna manera lastra las posibilidades de producción porque necesitan mucho mayor despliegue. En cambio, el teatro, bueno, al final está el actor y la palabra y una luz. Entonces, bueno, pues le está afectando menos, pero no porque haya más medios para el teatro, sino porque simplemente necesitan menos para ponerse en pie. Luego decías antes en la rueda de prensa que el teatro Jura es como tu casa, bueno, tu casa, que te sientes muy a gusto de venir a este teatro, que es por lo histórico, por su historia, por ser uno de los teatros que empezaron con fuerza. Es muchas cosas, el Jura es muchas cosas. Es la referencia del teatro independiente en todo el Estado. Es una referencia para todos nosotros. Sus fundadores, Lluís Pascual, Fabio Puchervé, Lluís Omar, Analizarán, toda la gente, Carlota, Subirost, toda la gente que lo fundaron son una referencia para todos los estudiantes de teatro y para los que luego nos hemos dedicado a esto. Luego, claro, es una institución, es una institución histórica, es alguien que ha dado un ejemplo que ha convertido un espacio que era una asociación de vecinos, una asociación cultural. Sí, 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 un centro cultural. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.